¿Cuál es la situación o qué fue lo que dio al trasto con que Irina Peguero y tú tuvieran un enfrentamiento o que ella diera ciertas declaraciones hacia ti después que ella entró al mañanero? Mira, yo estoy muy clara. Irina Peguero es un talento que penosamente, por su forma, ella misma se ha creado una tasa de rechazo. Y simplemente yo soy muy directa con mis opiniones, con las colaboraciones que hago. Y honestamente, los resultados para Irina están ahí. Pregúntale por qué no está en proyectos donde ella se le abrió la puerta y la sacaron. Ojalá que aproveche la plataforma del mañanero. Ojalá que la aproveche. Pero por fin. Y sobre todo me sorprende porque ella tanto que criticaba que tantos talentos, hablando de farándula, y ahora está haciendo lo mismo.